hola en este vídeo vamos a hablar de qué es un activo subyacente en la negociación de derivados un activo subyacente es el instrumento financiero que representa a un derivado y lo que le da valor a este último un activo subyacente suele ser una acción o una materia prima pero puede tratarse de cualquier activo que proporcione valor es posible que no hayas oído hablar mucho de los activos subyacentes como concepto genérico pero si puede ser que te suene de cada uno de ellos por separado valores materias primas futuros e incluso divisas son algunos de los activos subyacentes más comunes hoy en día un ejemplo de activos subyacentes se da al comprar o vender opciones sobre acciones digamos que una opción confiere al operador el derecho de comprar acciones en x dentro de esta opción el activo subyacente es la propia acción puesto que es este instrumento financiero el que dota de valor a la opción sin el activo subyacente el derivado carece de valor intrínseco otro ejemplo es la negociación de futuros un operador de futuros comprará o venderá un contrato en virtud del cual se compromete la entrega de un activo subyacente en una fecha futura concreta en una operación con un contrato por diferencias o cfd es el beneficio o pérdida depende de la ajustación del precio de activos subyacentes en relación con la posición que se haya tomado aunque dicho activo subyacente nunca se haya comprado o vendido realmente con el tiempo el valor de un activo subyacente puede aumentar o disminuir modificando al valor a la vez el valor de la opción el hecho de que un derivado sea o no una buena inversión lo determina el posible cambio de valor del activo subyacente que tenga detrás y bueno esto ha sido todo aquí arriba te dejo con más vídeos de adicionales de inversión nos vemos